... ... ... se cometió el número 11, más abierto por dentro, viene avanzando el número 7, en la demarcación de los 500 metros, el 1 comandando las acciones, van a ingresar en la recta principal, 1 con la ventaja sobre el número 10, muy cerca el 7, más atrás viene avanzando el 8, el 11, luego lo hacen el 3 y el 5, 300 metros finales, y el número 1 se mantiene en la delantera, 4, medio de ventaja sobre el 10, a 3 cuerpos que es el número 11, más atrás viene avanzando el 7, luego lo hacen el 9, el 8, el 3, el 5, 150 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, 1 y 10, disputándolo en la primera ubicación, muy cerca el 11, por lo exterior de la cancha, 50 metros finales, continúa la lucha en la vanguardia, 10 estira la ventaja sobre el competidor número 11, van a cruzar el disco, 10 con la ventaja sobre el 11 en 1, y cruzaron el disco.